Sí, hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal cracks Ya tenemos aquí el nuevo dispositivo Samsung Galaxy A30, ya lo tenemos aquí nuevamente en el canal Pero esta vez ya está con la versión de Android 10 y como siempre cuenta con la última versión de parche de seguridad de Google hasta la actualidad Entonces vamos a pasar a eliminar la cuenta de Google de este dispositivo Cracks, esto obviamente suele pasar cuando muchos formatean su teléfono y al momento de estar iniciando Les pide que se conecten sí o sí a una red de Wi-Fi sin darles aquí abajo el botón de omitir Pero qué pasa si se conectan a una red de Wi-Fi, más adelante les estaría pidiendo una cuenta de Google Que hayan sincronizado anteriormente en el teléfono, pero qué pasa si se olvidaron el correo o la contraseña de su cuenta de Google Entonces para eso es este video tutorial, para darle solución a esto, muy bien Entonces vamos a comenzar, primero vamos a necesitar cracks, una tarjeta SIM con un código PIM, aquí ya tengo Obviamente es una tarjeta SIM cualquiera, nada más está con un código PIM Pero si eres nuevo en el canal y te estás preguntando, David, ¿cómo pongo un código PIM a mi tarjeta SIM? Es muy sencillo, no te preocupes, aquí abajo en la descripción de este video te estaré dejando un link En la cual te enseño a cómo ponerle un código PIM a tu tarjeta SIM, nada más te va a dirigir a otro video Vas y básicamente ese video dura como 2-3 minutos, es algo muy rápido Una vez que le coloques ese código PIM a tu tarjeta SIM, vuelves y aquí ya tenemos a esa tarjeta SIM con este código Entonces, nada más lo que hacemos una vez teniendo eso, nada más nos conectamos a una red de Wi-Fi Sale, como podrán ver cracks, en mi caso la tarjeta SIM todavía no está colocada, nada más está a medias Ahí nada más, entonces, ok, voy a ver que mi contraseña esté correcto Le damos aquí en conectar, ok, un momento Ya se está conectando, muy bien Ahora cracks, lo que vamos a hacer es irnos a un campo de texto Le damos aquí donde dice añadir red Ok, aquí nos vamos, una vez que aquí esté seleccionado el campo de texto Una vez que nos salga aquí el teclado En el teclado aquí tenemos un botoncito de ajustes Le damos clic ahí Ok, aquí deslizamos, nos vamos aquí donde dice deslizar, tocar y respuesta táctil Aquí nos vamos a respuesta táctil Le seleccionamos sonidos y vibración Ok, muy bien, aquellos que quieren saltar ya todo este paso directo Y quieren irse hasta la aplicación de YouTube Ok, aquí le seleccionamos tono de llamada Aquí SIM 1 Aquí en más Aquí en Ok, aquí en Buscara Y aquí vamos a tener un micrófono Ya está, muy bien Aquellos como ya dije que se quieren saltar directamente este paso Sin casos no tienen ninguna tarjeta SIM Ni nada de ello Entonces crack, pueden saltarse directamente hasta la aplicación de YouTube Aquí abajo les voy a dejar otro link de otro video que hicimos con otro Samsung En la cual ya no es necesario utilizar ni una tarjeta SIM Ni un pinchito Ni unos auriculares con Bluetooth Que es lo que vamos a necesitar en un instante Que es lo que vamos a utilizar esto Básicamente ya no se necesita nada de esto Pero cracks sin caso Es para eso se necesita una computadora Como ya dije, el link lo estaré dejando aquí abajo en la descripción del video Si gustas también puedes ir a este video tutorial Para este dispositivo, para el Samsung Galaxy A30 es opcional Pero para otros dispositivos ya no es opcional Directamente se hace con ese software Para este dispositivo es opcional Lo puedes hacer con este paso O también puedes hacer por el otro paso Y bueno, entonces vamos a comenzar Vamos a continuar con esto Una vez que estés aquí crack Lo que vas a hacer es Ok, vamos a mantener ya el pinchito aquí listo para poder retirarlo Aquí está Ya lo colocamos Pero todavía no lo estoy presionando Entonces Lo que vamos a hacer es Al momento de colocar la tarjeta SIM Colocamos Y vamos a mantener presionado varias veces Vamos a presionar varias veces como podamos Este micrófono Esto es básicamente para lajear un poquito al sistema ¿Sale? Entonces una vez que la pantalla se haga Lo que hacemos es retirar la tarjeta SIM Y ok, un momento Aquí va a aparecer una Una pestaña que diga Retiraste la tarjeta SIM o algo así Ya está Aquí en el botón de aceptar Está un poquito laje Es normal Como ya dijimos Lajeado un poco del sistema Es normal Ok, ahora Esto retiramos para un costado La hora Para un costado Y presionamos El candadito Ya está Ahora esto seleccionamos aquí para un costado Y le damos clic en la campana Y aquí tocamos el botón de ajustes Crack Muy bien Hasta ahí todo bien Ya está Entonces esto ya está retirado como dije Ok, cracks No sé si se puede ver aquí Todavía está de fondo La imagen de bloqueo de pantalla Hay una imagen Entonces Tenemos que esperar hasta que salga Ok, ya está Ya habrán visto Que desapareció la imagen Y apareció como un cuadrito aquí abajito Y aquí hay un micrófonito Eso tienen que esperar Obviamente hasta que salga esto Porque cracks Tienen que esperar Porque si activamos bluetooth Ok, un momento Va a aparecer Con total normalidad Pero mientras esté la imagen Ahí abajito Nunca va a salir esta pestaña Y es ahí donde muchos dicen Que cuando activan la opción de bluetooth No les sale esta opción Este cuadrito de aquí Es por eso que tienen que esperar Hasta que salga Esa nueva cajita Tiene que desaparecer La imagen que está de fondo Obviamente eso suele tardar En otros dispositivos Como 5 minutos Por ejemplo A mí cuando estuve probando Hace un momento Me demoró como 10 minutos Ahora me demoró Como nada más Como 10, 15 segundos Eso ya es Suele tardar dependiendo De cuántas veces Ok De cómo se la cae Tu dispositivo Entonces Ok, cracks Ya estando aquí En el tema de bluetooth Lo que hacemos Es vamos a necesitar Unos auriculares Que tengan bluetooth En mi caso Tengo unos aquí Que son obviamente Vía bluetooth Entonces lo voy a encender Voy a presionar Por unos 3 segundos Ok Ya está En este caso, cracks Mi auricular No tiene un botón físico Pero imagínense Que el botón está aquí Porque de este auricular Se presiona nada más aquí Que es lo mismo Puede ser con cualquier otro auricular Pero que sea vía bluetooth, cracks Ok, lo que hacemos Es entonces darle aquí En buscar Un momento Nos vamos a conectar A este auricular Ya está Aquí está Nada más nos conectamos Ok, un momento Aquí en aceptar Ok, esperamos un momento También Ya está Dice Comprobando al parecer Que dice Dice conectado Ya está Entonces una vez Que estén conectados A su auricular Vía bluetooth Lo que hacen es En el mismo botoncito En su botón de ustedes Nada más presionan Por unos 3 segundos Y ya sueltan Sale Y luego van a decir Abrir google Nada más así Ok, un momento Entonces Vamos a presionar esto Ok, otra vez Por 3 segundos Abrir google Ok, ya está Al parecer ya está Ya está cracks Ok, ok, ok Ok, esto lo voy a cerrar Porque a ver Me salió Como en una pestaña De Ok, esto lo voy a cerrar Entonces Ok, otra vez Mi auricular ya está conectado Entonces otra vez Vamos a presionar Por 3 segundos A ver si digo Abrir ajustes Se abre directamente Entonces a ver Abrir ajustes Ah ok Ya está Es mejor así Entonces ya directamente Nos vamos a ajustes Entonces crack Una vez que estemos aquí Como ya habrán visto Nada más presionen Los auriculares Por 3 segundos 1, 2 y 3 Luego soltamos Y se va a iniciar El asistente de google En la cual en ahí Vamos a decir Abrir ajustes Y ya estaremos aquí En la aplicación de ajustes Estando aquí crack Ya se viene el paso Más sencillo Que sería Ahí donde está Entonces vamos a cuentas Y respaldo Aquí como siempre A smart switch Ya está aquí Le damos en descargar Ok, una vez que esté descargando Obviamente la aplicación No va a funcionar Eso es muy normal Entonces ya todo esto Dejamos de lado Y cracks Ahora lo que vamos a necesitar aquí Es otro dispositivo Ok, aquí tengo otro dispositivo Que me acabo de prestar Es otro dispositivo cracks Ok, básicamente Esto es un Huawei P30 Lite Puede ser cualquier otro dispositivo No es necesario que sea otro Samsung Puede ser cualquier dispositivo Siempre y cuando tenga Android cracks Entonces los Huawei Obviamente Bueno, este Huawei Tiene un sistema Android todavía Así que no hay ningún problema Puede ser un Xiaomi O cualquiera de otro dispositivo Cracks Como vieron Una vez que finalice su descarga De la aplicación Se va a iniciar por sí solo Ya tenemos aquí A smart switch iniciado Entonces Cracks En este dispositivo Este dispositivo Que se prestaron Es recomendable Que tenga una contraseña de patrón Que eso nos va a ayudar bastante Esto tiene una contraseña de patrón Y cracks Como podrán ver Aquí tengo ya la aplicación descargado Que es smart switch también Esta aplicación Lo tienen que descargar Desde la Google Play O la Play Store Y es necesario Que lo descarguen Desde la Google Play Porque Cuando lo descargan Desde la Google Play Así van a tener Así van a tener su cuenta de Google Iniciado en este dispositivo Que es lo que necesitamos Porque el proceso El paso que vamos a hacer En este momento Va a ser Copiar la cuenta de Google De este dispositivo A este dispositivo O copiar su cuenta de Google De ustedes que tengan En este dispositivo A este dispositivo Este proceso que vamos a hacer Entonces para eso Necesitamos smart switch Y necesitamos que lo descarguen Desde la Google Play O la Play Store Como ya dije Entonces Una vez descargado Ingresamos ahí Ok Obviamente es lo mismo Cracks Cuando la aplicación Sea recién descargado Obviamente les va a aparecer aquí Como permitir los accesos En la cual nada más Le dan en permitir Permitir y todo ello En mi caso Ya le doy aquí En comencemos Seleccionan por cable Ya está Aquí también le vamos a dar En comenzar Aquí como podrán ver Me pide permitir Ok Le damos en permitir Cracks Aquí le ponen recibir datos Porque quien va a recibir datos Es el dispositivo Que estamos quitando la cuenta Entonces nada más Le damos aquí En recibir datos Galaxy o Android Cable también Ya está Entonces Estando aquí cracks Van a necesitar un cablecito Como este En la cual Ok Aquí tengo un cable Que es a USB-C Entonces Y también un adaptador Que sea USB-C Cracks Esto A ver un momento Déjenme conectarlo Ahora mismo Les explico Esto pueden conectar Lo vamos a conectar así ¿Sale? Muy bien Nada más El objetivo que necesitamos aquí Es conectar ambos dispositivos ¿Sale? En este caso Si su dispositivo que se prestaron Es con Ok ok Se salió Se salió Ya está Si el dispositivo que se prestaron Es con la entrada USB normal O V8 Como le llaman otros Y cracks Este cable entonces Tiene que ser de V8 Como ya dije La cuestión es nada más Conectarlo a ambos dispositivos Pero eso sí cracks No olviden esto Que el adaptador OTG Esto es un adaptador OTG O cable OTG Así lo pueden conseguir Esto cracks Necesitamos que esté Al lado del dispositivo Que estamos quitando la cuenta Caso contrario Si lo conectan al revés No va a funcionar Si lo conectan de este modo No les va a funcionar Nunca lo va a reconocer Así que es necesario Que el adaptador OTG Se encuentre Del lado del dispositivo Que estemos quitando La cuenta de Google Entonces lo vamos a conectar Ya rápidamente Lo que hacemos Es nada más conectarlo Como ya dije Este adaptador OTG Es adaptador OTG De USB-C Entonces esto también Lo conectamos aquí Y crack Lo que van a ver aquí Es lo que nos va a salir Unas opciones Crack Aquí le damos en permitir Y aquí le damos En transferir archivos Crack Selecciona la opción De archivos Ya está Ahora nada más Nos queda esperar Ok Un momento Esta parte crack Si o si Les tiene que reconocer Con cualquier versión De parche de seguridad De Google Ya sea Si no les reconoce Uno puede ser por el cable Tiene que ser un cable De datos Como podrán ver Ok Esto vamos a deslizar Y en esta parte Vamos a quitar Todo lo seleccionado Nada más Vamos a dejar marcado La aplicación de ajustes Ok Un momento Todo lo quitamos Y ya está Nada más Dejamos seleccionado ajustes Y le damos aquí En transferir Crack Como ya dije Esta parte Si o si Les tiene que funcionar Si o si Tiene que reconocer Nada más Asegúrense De que sea un cable De datos Que esté correcto Y el adaptador OTG Que esté del lado Del dispositivo Que estamos quitando La cuenta de Google Y otro cracks Aquí asegúrense De seleccionar Transferir archivos Si en caso No les aparece aquí Como apareció en mi caso Nada más En otros dispositivos Aparece deslizando La pantallita Sale Ok A ver Que tenemos por aquí Ok Aquí le damos en copiar Ya está cracks Muy bien Para esto Es que les pedí Que este dispositivo Que se prestaron Tenga una contraseña De patrón Que es recomendable Porque al momento De transferir La cuenta de Google Nada más Le ponen ahí En la contraseña Y ya estará Así de sencillo Ok Un momento Nada más Con poner la contraseña Ya se va a empezar A trasladar Entonces Pero que pasa Si este dispositivo No tuviera una contraseña De patrón Entonces La cuenta de Google De este dispositivo Va a aparecer En esta pantalla Y les va a pedir La contraseña De la cuenta de Google De este dispositivo Pero si gustan No hay ningún problema También pueden poner Pueden transferir De esa forma Pero es más recomendable Que pongan una contraseña Así se va a hacer Mucho más rápido Cracks Entonces Ok Vamos a ver Esto lo voy a encender Un momento Ok Todavía está transfiriendo Ok Cracks Ya estará Porque como ya dije Esta parte del cable Del reconocimiento Tiene que funcionarles Si o si Crack Ya sea con cualquier versión De parque de seguridad De Google Tiene que reconocer esto Cracks Muy bien Vamos a ver Que dice por aquí Desea traer su cuenta de Google Error al transferir La cuenta de Google Ok Aquí en aceptar No sé por qué Dijo eso Ok Ok Ya está No A ver Un momento Esto vamos a revisar Lo voy a retroceder Sale Ok Un momento Ok No me permite Retroceder Cracks A ver Vamos a dar Aquí La pantalla de inicio Ya está Ok Entonces Hecho eso Vamos a reiniciar El dispositivo Espero que se haya Transferido todo Correctamente Ya dice aquí Transferido Realizado Van a reiniciar El dispositivo Ok Reiniciar Reiniciar Cracks Si en caso En su caso De ustedes No se pasó O algo pasó Pues nada más Hacen los mismos pasos La cuestión es Volver a hacer El mismo procedimiento La cuestión es Que se pase La cuenta de Google Vamos a probar A mi me botó Un error Pero quiero probar Si es que se pasó La cuenta de Google Así con ese error Muy bien Ya se está Ya se está reiniciando Cracks Ok Vamos a esperar un momento Ok Este cable Ya lo voy a desconectar Porque Aquí me salió Como que la opción De transferir archivos No hay problema Entonces Ok Espero que se haya pasado De verdad Aquí en el botón De siguiente Marcamos esta casilla Siguiente también Ok Y un momento Aquí le damos En el botoncito De aceptar Ok Cracks Aquí se conectan Nuevamente a su red De wifi Si en caso Se desconectó Ok Ya se está conectando En mi caso Un momento Y en el botón De siguiente Ok Ok vamos a ver Que es lo que va a pasar Dice buscando Actualizaciones Ya Ok Esperamos un momento Cracks Si en caso Se pasó la cuenta De Google Va a aparecer Su cuenta de Google De este dispositivo En este dispositivo Va a aparecer Por esta parte Y entonces Ok Vamos a esperar Dice ya buscando Actualizaciones Ok Verdad Espero que si se haya pasado Dice ya un momento Cracks Y si se pasó Aquí está la cuenta De Google De este dispositivo Entonces Si tuvimos éxito Ya está Nada más aquí le damos En el botón De siguiente Ok Ya está aquí El botón De no copiar Cracks Si tuvimos éxito Entonces todo está correcto La verdad No sé por qué Me salió ese error Que decía Error De transferir cuenta Ok Aquí en el botón De no copiar La verdad No sé Nunca me había pasado eso Pero ok La verdad Es la primera vez Que veo ese error Pero como ya dije Si en tu caso Te apareció un error O algo Entonces nada más Vuelves a hacer Este mismo proceso Lo que hicimos hace un momento Para poder transferir La cuenta de Google De este dispositivo A este dispositivo Ya será muy muy sencillo Crack La verdad Nunca me había pasado Ese pequeño error Pero ya está Ya está Pero todo está Todo funcionó con éxito Entonces Esto ya lo pongo Por un costado Aquí en el botón De más Más Aceptar Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí Aquí en Omitir esta parte Omitir Saltar De todos modos Ok Deslizamos la pantalla Aquí en el botón De aceptar también Ya dice Últimos retoques Crack Ok Esperamos un momento más Estos si gustan Ya lo pueden retirar No hay problema Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí Ok Ya dice Últimos retoques Estas partes Esta parte de aquí Básicamente suele tardar Porque estamos conectados A una red de Wi-Fi Pero Como ya dije Si o si necesitamos Conectarnos todavía A una red de Wi-Fi Pero ok Esperamos un momento más Dice Este proceso Podría Podría demorar Unos minutos Dice Ok Entonces esperemos Ok Un momento más Como que si está tardando Como que si toma su tiempo Un poco Ok A ver Vamos a esperar un poquito más Ok Wow Si está tardando Cracks No olvides suscribirte Y activar la campanita No olvides dejarnos tu like También si te está sirviendo No te está gustando el video Muy bien Ok Dice este proceso Ya está Muy bien Ok Esperamos a que eso también pueda cargar Y ahí le damos aquí En el botón Si Ok Ni siquiera le di en el botón De siguiente Y ya se pasó Ok Aquí en el botón De omitir Omitir también Aquí en el botón De finalizar Ok Cracks Cracks Y ahora vamos a hacerle Su último retoque Su último paso Ok Ok Aquí Le seleccionamos Donde está Vamos a probar esto La verdad no lo sé Solo una vez Ok Aquí en el botón De deslizar No sé Ok Ok Está aceptar Aquí en No gracias Aquí en Done Ok La verdad no sé por qué me preguntó eso Pero ya Cracks Una vez ya estando aquí Lo que vamos a hacer Es ir a ajustes Vamos a buscar la aplicación De ajustes Debe estar por aquí Ajustes o configuración Aquí está Y vamos a hacer un restablecimiento Como siempre Cracks Para dejar al dispositivo Como nuevo Todo chido Entonces Nos vamos aquí A donde está Administración general Le damos clic ahí A restablecer Restablecer valores Predeterminados Y aquí abajito A restablecer También Cracks Borrar todo Eliminar todo Y con este paso Se va a eliminar La cuenta de Google Del otro dispositivo Que también pasamos La cuenta de Google Anterior también Que tenía el dispositivo Y todo ello Cracks Ahora nada más Nos queda esperar Básicamente Lo que acabamos De hacer Es un restablecimiento Un formateo Se lo podría llamar Entonces Cuando un dispositivo Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Que sería este En su primer encendido Suele tardar Más o menos Dos a cinco minutos No estoy seguro Cuánto tiempo Me voy a tardar En este dispositivo Así como siempre Voy a cortar De aquí el video Nada más Dejen su teléfono Ahí No se preocupen Que este proceso Va a tardar un poquito Así que Nada más Dejen su teléfono Ahí Entonces cracks Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está a punto De finalizar Ok Esperemos a que aparezca El botoncito De color azul Ya está Ahora nada más Le damos aquí Click Ok Vamos a Ok Esperemos esto Ya está Le damos click Ahí abajito Para que se marque Todo Ok Aquí en el botón De siguiente También Ok Ok Ya está Y cracks Esta vez Ya no estamos Conectados A ninguna red De wifi Tampoco necesitamos La tarjeta sim Porque ya Tenemos aquí El botón de omitir En la cual Nada más Presionamos ahí Ok Aquí en el botón De no copiar Entonces Ya de aquí Cracks Ya está todo Aquí si gustan Ya pueden seleccionar Ya pueden configurar La hora y la fecha Y ahí le damos En el botón De siguiente Ok Esperamos un momento Al parecer está cargando Ya para las aplicaciones Aquí en el botón De más Más Aceptar Ok Un momento Ok Crack Aceptar Aceptar Y ya está Ok Ok Aquí en saltar Aquí le dan En el botón De omitir Que está ahí En saltar De todos modos Ok Un momento Aquí en el botón De siguiente A ver A ver Si esta vez También se salta Por si solo También se saltó Por si solo Ya está A ver Ok Otra vez Un momento Que tenemos por aquí Está cargando todavía Aquí en el botón De omitir Que está aquí abajito Aquí en el botón De omitir También Aquí en el botón De finalizar Ok Y esperemos Un momento más Ya dice Un momento Ok Al parecer Ya está cargando Ya listo Para dar un inicio Al dispositivo Ok Un momento Como que está Tardando un poquito Pero ok Ya es básicamente Para el inicio Del dispositivo Cracks Y ya está Ok Esperamos a que aparezcan Las aplicaciones Ok Un momento Como que si tarde Esto obviamente Como ya dije Es la primera vez Como que Es básicamente Como si fuera La primera vez De este dispositivo Su encendido Entonces Crack Y eso fue todo Por este video Ya está En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso A despedirme No olvides suscribirte Activar la campanita Tampoco olvides Dejarnos tu like Si te gusto Te sirvió el video Eso Eso es GSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos En el próximo video Bye